Y esta canción va dedicada para todos los papás del mundo, y en especial para mi papá. Yo quiero ser como mi papá, un aromigate con la que me arrasula, su corbata y sus zapatos me pondré, sí, sí, y mire cómo era trabajar. Como mi papá, como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá. Y cuando Dios sea grande, quiero ser como mi papá, y tocar en la reina de Oaxaca. Yo quiero ser como mi papá, con un escobarón y caña de pescar. Y como él, yo pescaré, haré mi bote con la tabla de planchar. Como mi papá, como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá. Yo quiero ser como mi papá, un aromigate con la que me arrasula, su corbata y sus zapatos me pondré, sí, sí, y mire cómo era trabajar. Como mi papá, como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá.